Estamos ahí en Hebreos 13 y les voy a leer el versículo 8 como parte del título del sermón, pero una de las cosas buenas de leer la palabra de Dios antes de predicar es que a veces resaltan versículos o cosas y no sé por qué me resaltó tanto ahorita, pero ahí en el versículo 14 vemos, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Y me gusta cómo dice la palabra ahí, no tenemos ciudad permanente. Y eso es bueno, deberíamos nosotros, y esto no es parte del sermón, pero de alguna manera sí, no deberíamos nosotros de enfocarnos en las cosas de este mundo. Nada de lo que nosotros tenemos, si es el carro, el dinero, la ropa que estamos usando, la casa donde vivimos, nada es permanente, ni la ciudad en la cual vivimos. En algún momento tenía otro nombre, fue otra ciudad, tuvo otros ciudadanos, pero nosotros estamos buscando la porvenir. Por eso hacemos el trabajo de Jesucristo. Y en versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y el título del sermón en esta tarde es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y este es un versículo muy famoso, pero es una doctrina muy importante de predicar, porque desafortunadamente hoy en día existe y va a existir y ha existido un ataque contra la palabra de Dios, contra Jesucristo, contra la Trinidad, contra la iglesia. Y uno de los ataques más comunes que existen en nuestra generación es de que, la gente dice, es que ya no podemos llegar al mundo joven o a la nueva generación, tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que darles lo que ellos quieren escuchar. Y entonces empiezan a cambiar la música, o cambiar la palabra de Dios, o cómo predican, o cómo disipulan, o sea, diferentes cosas. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Otro de los ataques que también vienen muy comunes, especialmente de las religiones falsas, es que dicen, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento y este es el Dios del Nuevo Testamento. Pero si Jesucristo es el mismo desde antes de los tiempos, entonces es el mismo Dios en el Antiguo, Nuevo y en el mundo por venir, el que estamos buscando, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir unos puntos y nos vamos a enfocar en los primeros siete versículos de Hebreos. El versículo número dos lo vamos a tocar brevemente, los demás vamos a tener un poco más de explicación, pero estamos antes de eso, o sea, lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo no cambia y la otra cosa que no cambia, porque Jesús es el que creó todo y nosotros en nuestro pecado somos iguales también, el mundo no cambia. La gente dice que estamos cambiando, son nuevas ideas, son nuevos estilos, son nuevas, es una nueva psicología, todo, la tecnología es nueva, y aunque la tecnología es nueva, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos tratando de entender este concepto es que el pecado todavía destruye, porque mucha gente trata de justificar la salvación por sus hechos, pero la realidad es que el pecado ya destruyó. Estamos ahí en Gálatas, y si quieren ustedes, volteen a Primera de Pedro, yo les leo en Gálatas, pues volteen a Primera de Pedro, pero en Gálatas 3, versículo 22, dice más, la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. En otras palabras, todos pecamos, Entonces, la única manera de que nosotros podamos tener es la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen, no a los que no creen, ¿verdad? Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro hallo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo hallo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces vemos de que el pecado sigue destruyendo y que la única cosa que nosotros podemos hacer es creer en Jesucristo. O sea, la única razón que nosotros tenemos, que buscamos esa ciudad permanente en lo eterno, es por la sangre de Jesucristo. Nosotros todos somos pecadores. En Mateo 12.31, ustedes están en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, pero en Mateo 12.31 dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemía será perdonado a los hombres, mas la blasfemía contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Y cualquiera que digiere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este mundo, ni en el venidero. Y ese es el otro concepto, por eso nosotros cubrimos todas las doctrinas de la Biblia. Una de las doctrinas, ya la prediqué y no la más la vamos a tocar en breve, es la doctrina del réprobo o del desechado. Porque la Biblia también habla de que no nada más el pecado destruye, y en Juan 3.18 vemos que ya estamos condenados, pero también llega un momento en el cual uno puede rechazar tanto a Dios, de que Dios dice, sabes que yo ya te rechacé. Y ya no tiene oportunidad de entrar al reino de Dios, de llamarlo, de orar, de pedir la salvación. Eso es muy importante porque si no entendemos cómo es que estamos condenados, no vamos a entender cómo Cristo es igual. Porque si no, la gente quiere separar, y hay doctrinas falsas en las religiones falsas, donde dice que en el Antiguo Testamento la salvación era por hechos, y en el Nuevo Testamento era por fe. Pero si nosotros volteamos a Hebreos 11, y no voltean ahí, pero nos dice, y nos da una hierarquía de todos los profetas del Antiguo Testamento, que fueron salvos por fe, no por hechos. Entonces vemos que nosotros no cambiamos, y Jesús más que nosotros no cambia. Sabemos que Jesús siempre fue el sacrificio de nuestros pecados. Y ahí estamos en Primera de Pedro 1.18, dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Y esa palabra vana, o sea, sin fruto, sin propósito, nosotros fuimos redimidos de una vida sin propósito. O sea, todo el mundo quiere que sigamos a líderes, hay programas de cómo nos podemos ayudar a nosotros propios mismos, cómo podemos seguir a un empresario que sabe muchas cosas. De repente empiezan a dar cursos y pláticas de cómo ellos llegaron al éxito. Pero la Biblia dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. O sea, antes de Cristo, nuestra manera de vivir era vana. Dice, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Porque fue antes de, preordinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entreñablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Por eso nosotros, o sea, ya hice un sermón sobre este tema, pero somos estrictos con la versión de la palabra que usamos. O sea, yo uso ahorita la Reina Valera Gómez 2010, pero también estoy cómodo con la Reina Valera 1602 purificada. Y de hecho, hay ciertas cosas que tienen un poco más claro. No cambian la esencia o la definición, sino a veces la palabra es un poco más clara. Y lo importante es que, por ejemplo, existe en los países hispanos, la Reina Valera en 1960, que es una perversión total de la palabra de Dios. O sea, es un ataque completamente sinvergüenza contra la palabra de Dios. Y es la palabra, y es la Biblia que más se usa en los países latinoamericanos donde se habla español. O sea, entonces tenemos que tener un poco más de certeza, un poco más de moderación, un poco más de piedad cuando estamos estudiando la palabra de Dios para poder nosotros escudriñir la palabra y aprender bien. Bien, vemos en Juan 1.1, y volteen ustedes a Primera de Juan, Primera de Juan antes de, son los últimos libros en el Nuevo Testamento hacia el final de la Biblia. Pero en Juan 1.1 dicen, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y este está hablando de la vida eterna. Luego en Juan 1.2 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si no es claro que esos versículos que nos por obra, no sé qué más claro puede uno ser. Dice, Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego en Primera de Juan 5.6, vemos, Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ese versículo me gusta mucho porque es real, es la verdad. O sea, a veces, o sea, de chiquitos nunca, al principio, por ejemplo, mis hijos, no realmente cuestionan lo que yo les digo. Si yo digo, no hagan esto, no lo hacen. Obviamente, conforme van creciendo, van a empezar a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero si nosotros como humanos aceptamos el testimonio, a veces dicen, es que los expertos dicen que hay que lavarnos los dientes. Cuatro de cinco dentistas dicen que hay que lavarnos los dientes diario. Entonces, nadie lo cuestiona, nada más se lo hacemos, ¿verdad? Nos lavamos. Dice, si nosotros, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, versículo tras versículo, tras versículo, vimos que es en Jesucristo, y la gente todavía quiere atacar las fundaciones de Cristo. Y la razón que lo estoy, que estamos predicando es porque, o que estoy predicando esto hoy, porque tenemos que entender que Cristo es el mismo siempre. Ha sido igual toda la eternidad, porque si nosotros no creemos en esa fundación, ¿cómo es que vamos a creer que Dios es el que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros? O sea, ese era el plan desde el principio. No fue un plan después de que cometió un error Dios. O sea, nosotros, cuando uno lee la Biblia, si nunca, si yo no tuviera ningún conocimiento de Dios, y leo la Biblia como un cuento, que no es un cuento, pero si lo fuéramos a leer como un libro de ficción o algo, vemos en el principio Adán y Eva, vemos que Dios creó todo perfectamente, y que luego Eva y Adán caen, o sea, pecan, y luego ahora hay necesidad de un Redentor. ¿Verdad? Parece en nuestra humanidad, en nuestra carne, leer un recuento de una historia así, parece de que la acción es por el efecto, pero eso no es cierto de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la acción ya iba a ocurrir, Dios, Jesucristo era el sacrificio antes de que se formaran los mundos, porque Él es eterno a eterno, nunca tuvo principio y nunca va a tener fin, nosotros tenemos principio y fin. Eso es muy importante porque mucha gente dice, no es que Jesucristo es el primer ser criado por Dios, creado, perdón, por Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, y eso es una mentira del diablo. Entonces, es importante porque la salvación de nosotros es en la fe de Jesucristo, en la verdad de la palabra de Dios, no es en una fe de un Jesucristo espiritual o un Jesucristo que fue un profeta, un Jesucristo que es buena persona, no es en el Dios todopoderoso, el que creó todo lo que nosotros vemos, el que nos creó a nosotros. Antes de que nosotros fuéramos un pensamiento en la mente de nuestros padres, nosotros ya éramos el pensamiento de Jesucristo. y en Apocalipsis cuando vemos que están todos los santos, nosotros ya estamos ahí, antes de que nosotros tuviéramos el conocimiento de que íbamos a estar ahí. Tan poderoso es Cristo que él ya lo vio todo. Son cosas que nosotros son muy grandes para que nosotros entendamos. O sea, vemos que esta vida es en su hijo. Vemos de que fue ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Y luego un versículo más así fuera de, parece que es fuera de contexto, pero se me hace, es un concepto que aprendí hace unos años. No es una, o sea, no soy dogmático en esto, pero es algo interesante de pensar. En Génesis 2.7 dice, formó pues Jehová, Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, si lo sopló en la nariz, obviamente sabemos que está soplando el oxígeno, pero el oxígeno, porque los animales también respiran oxígeno, ya existía. Entonces tiene que haber algo más allá de eso, ¿verdad? O sea, para que el espíritu viva, existe, o sea, el poder de que Dios da la vida y la quita. Porque, cuando uno muere, como quiera hay oxígeno alrededor. O sea, cuando uno deja de respirar, uno deja de respirar. No es por falta de oxígeno, es porque el cuerpo ya cesa de vivir, de existir. O sea, Dios tiene ordenado ese poder de que, en ese momento, ya no vamos a poder existir. Si me explico, no es por falta de oxígeno, o alimentación, o nutrición. A veces, o sea, obviamente, hay enfermedades, o hay, pero los elementos de la vida, no dejan de existir alrededor de nosotros, nosotros nada más dejamos de existir. Ya nuestro cuerpo no tiene necesidad, o no sabe cómo usar lo que antes había usado. Entonces, un concepto que, muy interesante que escuché, es que, cuando él sopló en la nariz, ariento de vida, es cuando también entra la sangre del hombre al cuerpo. Porque uno piensa, y tenemos un doctor en la audiencia, pero la sangre es el único elemento que lleva todo el oxígeno a todo el cuerpo. O sea, el oxígeno no llega porque además respiramos, sino respiramos, la sangre, o las células de la sangre son las que captan, y es una reacción química, ¿verdad? O sea, respiramos, es una reacción química en la célula, luego va y la deja en las diferentes partes del cuerpo, y se hace otra reacción, y es donde entra el oxígeno, ¿verdad? en los pulmones, en el corazón, en los pies. Cuando uno dice, y de hecho, dice, es que me falta la circulación a los dedos, que me falta la circulación a los pies, es que la sangre ya no está llegando a esos puntos, pero también que no está llegando la oxigenación. O sea, ya no está llegando el oxígeno. Yo obviamente no soy doctor, no estoy, no voy a ponerme en un, estoy además dando algo básico. Entonces, es además algo interesante, y como dije, no es dogmático. A lo mejor la sangre ya estaba en el cuerpo, él sopló, y sopló algo espiritual. O sea, súper natural. Puede que, no, no, no estoy diciendo, de hecho, si estoy bien o mal, no importa. O sea, uno es salvo por fe. Es además algo interesante, de lo cual uno puede pensar. Pero vamos a ver ahí, estamos en Hebreos 13.1, y manténgan sus dedos ahí en Hebreos, y vamos a brincar un poco. Pero en Hebreos 13.1 dice, permanezca el amor fraternal. Entonces, el primer punto es de que hay que amar a nuestra familia de creyentes. No nada más a nuestra familia, sino a la familia de creyentes, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, si quieren voltear a la segunda de Pedro, mantengan sus dedos ahí en Hebreos, porque vamos a estar regresando, pero mientras voltean a la segunda de Pedro, uno, pero en Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, no sea, no sea de mentira. Aborreced, odiar lo malo, apegaos a lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. A veces queremos tener amistad con el mundo, pero la Biblia dice que amistad con el mundo es ser enemigo de Dios. Y luego a veces no nos queremos llevar bien con nuestros hermanos y porque tenemos un concepto, yo creo que erróneo de que nuestro hermano y hermana en Cristo son cristianos, entonces, ¿por qué son así o por qué me tratan así? Pero se nos olvida que todos somos pecadores, hasta después de la salvación. ¿Verdad? Entonces, imagínense, Cristo es el mismo ayer, ayer, hoy, para siempre, y Él nos quiere igual por toda la eternidad. Y dice, de hecho, cuando nos da el modelo de cómo orar, dice, hay que perdonar a los otros como nosotros somos perdonados. O sea, hay que tener un amor fraternal. Y lo que yo estoy hablando es de, por ejemplo, hay iglesias que no predican duro como nosotros. Hay iglesias que no van a ganar almas como nosotros. Pero siguen existiendo iglesias bautistas que predican el Evangelio de Jesucristo y las almas aceptan a Cristo. O sea, ganan almas. A lo mejor no en el mismo, en la misma táctica o en el mismo método, pero las ganan. Y luego tienen otras doctrinas en las cuales no estamos al 100%. O sea, ellos piensan diferente que nosotros, pero nuestro deber como cristianos es amarlos. Y parte del amor es tener paciencia con ellos, pero también decirles la verdad. ¿Verdad? Esa es parte del amor. En primera de Tesalonicenses, usted está en segunda de Pedro, pero en primera de Tesalonicenses 4.8 dice, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a nosotros, a otros. O sea, no debemos de menospreciar, porque no estamos menospreciando a nuestros hermanos, sino a quién, a Dios. Es contra Dios. Dice en segunda de Pedro 1.3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que no nos haya, que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales no nos nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupusciencia. Vosotros también poniendo toda diligencia en este mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí nos da una lista. Y a mí una de las cosas que antes de leer esta lista, cuando yo veo una lista en la Biblia, para mí la aplicación como una persona que quiere crecer en Cristo es aplicarla en la orden en cual no las da. O sea, no es de brincar y decir, oh, es que yo quiero primero conocimiento y luego fe. O hay que primero aprender templanza y luego virtud, si vemos. Porque Dios no hace nada a la vida, entonces si Dios nos da una lista en cierta orden es porque esa orden es importante para él. Entonces nos dice aquí, dice añadid a vuestra fe virtud. Entonces añadimos a nuestra fe virtud y luego y a la virtud conocimiento. Y tiene sentido común, ¿verdad? Porque si alguien sabe mucho pero no tiene virtud, pues es arrogante. O puede usarlo para el mal, ¿verdad? Vemos que la virtud tiene un propósito. Luego conocimiento y al conocimiento, templanza. Pues uno no puede aprender a tener templanza si no tiene el conocimiento de cómo balancear las cosas de la vida, ¿verdad? Y a la templanza, paciencia. Que es una de las cosas más difíciles de aprender. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, caridad. Entonces vemos que nos da una, porque nosotros, ¿cómo? Y por eso existen tantos problemas, porque la iglesia es para edificar a la congregación, para educarlos, para exhortarlos, para enseñarles, pero desafortunadamente, una, no viene la gente de la iglesia. Número dos, el que está predicando detrás del púlpito, predica las mismas cosas cada fin de semana. O sea, no está educando basado en la palabra de Dios, no está dando los testimonios de Dios, no está dando las verdades de Dios, y luego quieren, pero luego uno quiere que haya amor fraternal, y luego que tengan caridad. O sea, para tener amor fraternal y caridad, tenemos que tener bastante conocimiento, dice virtud, conocimiento, conocimiento, templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, caridad. Dice, porque si en esto vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. En otras palabras, me recuerda la parábola del maestro que perdonó al servir, de una deuda muy grande. Y además, o sea, es una de las parábolas en los evangelios, pero luego él vio a alguien que le debía una deuda, y él lo llevó contra el juez, y lo metieron en la cárcel, y el maestro vino y dijo, no te perdoné una deuda muy grande, y tú no puedes perdonar una deuda más chica. Entonces fue y lo castigó. O sea, nosotros somos perdonados de nuestros pecados, somos salvos en la sangre, no por nuestras obras, o sea, no tenemos, porque la Biblia dice que si es por obras, nuestro salario es contado como deuda. O sea, no tenemos esa deuda en nuestra contabilidad, en nuestro papel de entrar al cielo, no dice por dar diezmo, por ir a la iglesia, por querer al prójimo, no dice porque estás cubierto en la sangre de Cristo. Pero no podemos entender eso, y luego lo que pasa es que cuando actuamos como exactamente cuando estábamos más jóvenes, de que cuando nos trataban mal o hacíamos algo, inmediatamente nos enojábamos, o nos ofendíamos, o queríamos pelearnos, y así son los cristianos jóvenes, porque no vienen a la iglesia y están tomando la leche espiritual en lugar de la carne espiritual. Ahora, ¿por qué estoy predicando de versículo a versículo? Porque, otra vez, Dios nos da una lista antes del versículo, ¿qué es el versículo ocho? Antes del versículo ocho nos da esta lista, del uno al siete, nos da esta lista y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, dice, permanezca el amor fraternal. Y luego el versículo dos no lo vamos a cubrir mucho, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Yo creo que esa es muy clara, puedo dar ejemplos, pero a mí se me hace que es otro sermón en sí mismo, porque los ángeles pueden ser mesenjeros como humanos, o también son mesenjeros supernaturales. Entonces, se me hace que es un punto diferente, pero hay que tener hospitalidad. Luego vemos en el versículo tres, el próximo punto es de que hay que enfocarnos en la oración, dice, acordados, acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Cómo es una manera de acordarnos de alguien? Orar por ellos. O sea, por eso puse oración, porque dicen, volteen ustedes a Colosenses, Colosenses, yo les leo Marcos, y luego vamos a brincar el próximo punto, pero en Marcos uno, digo, en Marcos once, veintidós, dice, y respondió Jesús, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate, y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas el que creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego vemos en Colosenses 1, dice Pablo apóstol, Colosenses 1, 1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. O sea, Pablo fue un evangelista, el más famoso, persiguió a la iglesia, recibió a Cristo, y con ese mismo ardor, predicó la palabra. ¿Y qué dice? Él orando siempre por vosotros, siempre orando por otros, acordando a los presos, y los afligidos, ¿verdad? Dice, habiendo, en el versículo 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, por la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto, como también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es un fiel ministro de Cristo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como ese digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos, tres veces, Pablo recuerda que está orando por vosotros. Tres veces. O sea, ¿cuántas veces oramos nosotros por la congregación? ¿Cuántas veces oramos por el pastor? ¿O por nuestras familias? ¿O por otros pastores? ¿O por otros líderes? ¿O por los que están perdidos en nuestras familias, los que necesitan a Cristo, que manden a un misionero, que no conocemos y que nunca vamos a conocer, pero que predique la palabra de Dios? Uno que está afligido, o a lo mejor fue preso, ¿verdad? O que está bajo persecución. O sea, hoy en día sabemos que en Haití hay mucha incertidumbre. En Cuba hay mucha incertidumbre. En México hay mucha incertidumbre. Pero qué bueno fuera que nosotros oremos por esos misioneros que puedan ir a esos países y les den el evangelio de Cristo para que no les importe a esos individuos qué tan difícil sea la vida. En esta vida, ellos tienen vida eterna. Y saben que hay una mansión que los espera en el cielo. A lo mejor en esta vida nunca tenemos una mansión, pero ¿sabes dónde la vamos a tener? Con Jesucristo. El próximo punto es en matrimonio. En Hebreos 13.4 dice, entonces ya vamos al 4, dice, honoroso en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla, más los fornicarios y a los adulteros juzgará a Dios. Y el lecho sin mansilla además dice, quiere decir, o sea, la cama sin adulterio. O sea, la cama sin honra. Básicamente es lo que está diciendo la Biblia es que uno debe de llegar al matrimonio puro. Y si no llegó a, o sea, si no se mantuvo puro antes, si uno está comprometido, entonces manténgase puro ya. O sea, uno de los problemas más grandes que si uno dice, es que ya la regué. Entonces, pues voy a seguir regándola. O sea, ya la regué. No, ya la regaste, no la vuelvas a regar. Es que ya yo no sabía, nunca había ido a la iglesia y forniqué. Ok, pero ya sabes, deja de fornicar. Cásate. Y mantén tu matrimonio puro entre tú y tu esposa, tu esposa, entre tu esposa y tu esposo. Dice, honoroso en todo el matrimonio, y lecho sin mansilla, más los fornicarios y a los adulteros juzgará a Dios. Ahora, ¿por qué nos da Dios esta lista? Una de mis razones, yo creo, que nos da esta lista, porque luego en el versículo 8 nos dice que es el mismo ayer, hoy, para siempre. Se nos está dando una lista de los fundamentos que la gente quiere cambiar. O sea, el amor fraternal lo están cambiando. Los ataques más fuertes que yo recibo sobre la palabra de Dios, la mayoría de los ataques más fuertes a veces son de nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo, que supuestamente son cristianos como yo. O sea, entonces, y luego, entonces no están orando por nosotros. Sin embargo, a lo mejor quieren que fallemos, ¿verdad? No están siendo, no le están dando hóspito a los extranjeros, porque no les importa. Nadie quiere ayudar a nadie. De hecho, yo veo, hay videos en toda Latinoamérica, especialmente vi, últimamente vi un video donde el crimen en Brasil está, es muy, es muy prevalecente. Y una de las cosas que ves es de que la gente está siguiendo a las personas que les van a robar en una ciudad donde está cruzando cienes de gente. Nadie no hace nada. O sea, una señora está gritando y corriendo porque la están siguiendo para robarle su bolsa. Y hay gente alrededor y la gente sigue yendo al trabajo. No les importa. O sea, ellos quieren cambiar cómo deben de actuar porque no están siguiendo la Biblia. Y el matrimonio es uno de los ataques más fuertes porque el matrimonio no nada más es atacado por el mundo. Obviamente el mundo no sabe la palabra de Dios, entonces obviamente ellos quieren que se cansen los sodomitas y que se case una persona con un animal y que con un robot y que con todo. Pero los mismos cristianos aceptan el divorcio. O sea, aquí tengo una encuesta del 2016 del Pupil aquí en los Estados Unidos. 2016. No hice algo reciente. O sea, obviamente si en 2016 ya estaba mal, imagínense cómo está ahora. Dice el 74%, el 77% de 10 matrimonios cristianos supuestamente están separados o divorciados. Ese es el castigo de las iglesias porque los pastores dejaron de predicar la palabra de Dios. Porque dejaron de decir no forniquen. Es que no debes de hablar así. Déjalos en paz. Lo que ellos hacen en su tiempo privado siempre y cuando no me afecten, pero afecten a Dios. Y Dios no me dijo, si no te están afectando a ti, no tienes que predicar sobre eso. Dice, tú predica toda la palabra de Dios. No cometan adulterio. Pero es que mi esposa y es que mi esposo es la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, en Marcos 10, y mientras, en Marcos 10, si quieres, bueno, si quieren voltear a Marcos 10, no les di la referencia, pero voy a empezar a leer en el versículo 1. Dice, y levantándose de allí, vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y otra vez les enseñaban cómo solía. Y viniendo los fariseos para atentarle, le preguntaron, ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Así es la iglesia ahora, o sea, están tentando a Dios. Y él respondió, les dijo, y él respondiendo, les dijo, y este es Jesucristo respondiendo, ¿qué os mandó Moisés? Él ya sabía la respuesta, ¿verdad? Dice, y ellos le dijeron, Moisés, permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús respondiendo, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Es interesante que no dijo, el matrimonio es desde el principio, sino, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, es obvio que si Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo en un matrimonio. O sea, no era para que anden divorciándose en un adulterio, ¿verdad? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en casa, sus discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo y él les dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. En otras palabras, si una persona está divorciada, de acuerdo a la palabra de Dios, ahí terminó. Déjame nada más terminar, dice, y si la mujer se divorcia en su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero hoy en día dice, es que ya se divorciaron, pero ya encontró amor otra vez, entonces está bien. Ese es adulterio. Ahora, si uno no sabía, vamos a decir que alguien se divorcia y luego se casa otra vez, bueno, entonces ya sabes, ya el pecado fue hecho, pero no se divorcian otra vez. Y si se divorcian otra vez, ya no se casen. Pero es que, yo no, o sea, entonces ya no puedo estar con alguien nunca más en mi vida. Esa es la consecuencia del pecado a veces. O vamos a obedecer a Dios o vamos a hacer lo que nos conviene. Entonces estamos atacando, constantemente el mundo está atacando la perpetua fuerza de Cristo, de las fundaciones de Cristo. Vamos al versículo 5, para el tiempo, para terminar, pero versículo 5, estamos hablando, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él dijo, no te dejaré ni te desamparé. O sea, una vez salvo, siempre salvo. el cuerpo lo podemos perder, pero el espíritu siempre va a estar con él. Si Dios dice, no te dejaré ni te desamparé, quiere decir que no nos va a dejar ni nos va a desemparar. El problema es de que mucha gente lee esto y dice, es que yo no sé por qué me están pasando las cosas malas. Pero Dios está hablando del espíritu, o sea, él ya nos dio vida eterna. En Filipenses 4, 10, mientras si quieres volteen a Efesios 6, pero en Filipenses 4, 10 dice, más en gran manera me regocijé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también esta vez solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando así para Artura como para hambre, pero tener abundancia como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez salvo, siempre salvo, o sea, nosotros podemos hacerlo todo porque tenemos esa confianza de que Cristo, estamos en la mano de Cristo. No debemos de temer todo lo que nos puede ocurrir. O sea, la vida es difícil sin Cristo o con Cristo. Los problemas existen sin Cristo o con Cristo, pero la paz que Cristo nos da es de que esos problemas un día van a acabar. O sea, me acuerdo como si fuera ayer cuando nació Luciana. Me acuerdo, hoy es el cumpleaños de mi niño, me acuerdo como si fuera ayer cuando nació Enrique. Y no fue ayer, pero ya pasaron el tiempo rápido. Mi esposa y yo celebramos ocho años de casados, como nada, o sea, pasó rapidito. En Hebreos 13, 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, el mundo nos quiere destruir la eternidad. Dice, es que es por obras. Una vez salvo, siempre salvo. Es que no es posible que uno puede tener la salvación y seguir pecando. No, es posible porque seguimos pecando. Es que no es posible que, ¿cómo es que alguien puede tener a Cristo y matar y ir al cielo? Porque la Biblia lo dice. Y luego vemos en el versículo 6 que nos da de nuevo, de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, nos da de nuevo, nos da la habilidad de ser valientes, nos da de ser audaz. En Efesios 6 versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos y por mí para que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas para que en aquellas hable osadamente como debo de hablar. El problema hoy en día es de que estas fundaciones están destruidas porque nadie cree en la eternidad de Cristo entonces tiene miedo. Cuando uno dice es que aquí en Houston existe un pastor que se llama Joe Osteen pero no debes hablar mal de él no debes decir que es un diablo que esperemos que Dios lo remueva de este mundo más pronto que tarde no debemos de hablar mal de él y decir que es un falso profeta que está destruyendo las vidas de cienes de miles de personas y las está mandando al infierno que va a invitar a un diablo un rapero que se llama Kanye West este domingo no debemos de hablar de esas cosas pero aquí dice estoy orando y oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas para que para que en ellas hable osadamente como debo de hablar o sea Dios danme no nada más a mí pero a todos los que escuchan este sermón la fuerza de que hablen como deben de hablar independiente de lo que nos digan nuestras familias nuestros amigos lo que piensan como debemos de hablar en el versículo 7 para empezar a terminar el sermón dice acordados de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios y seguid el ejemplo de su fe considerando cual haya sido el éxito de su conducta entonces acuérdense de los pastores y el pastor tiene un un ejemplo muy importante que dar el pastor no es la cabeza de la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia el pastor es encargado de ser el líder por Cristo o sea no estamos estamos somos embajadores de Cristo igualmente pero tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra con como de nuevo en 1 Timoteo 6 11 dice mas tu oh hombre en 1 Timoteo 6 versículo 11 dice mas tu oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe ese es el problema que mucha gente no piensa que está en una batalla dice es que yo no quiero problemas no quiero ofender dice pelea la batalla no si viene una batalla quiere decir que la batalla ya existe dice pelea la batalla de la fe echa mano de la vida eterna echa mano de la vida eterna a la cual así mismo eres llamado habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes este mandamiento sin macula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo o sea tenemos que enfocarnos en a quien seguimos o sea sígueme a mí como yo sigo a Cristo no me sigas porque soy pastor no me sigas porque predico la palabra de Dios sígueme porque sigo a Cristo o sea yo tengo confianza de que alguien debe de seguirme a mí porque yo soy un líder en Cristo en el momento en que yo deje de predicar la palabra de Cristo y pida que alguien me siga no me siga de hecho no me hagan caso no me escuchen no vengan a la iglesia aunque yo me ofenda el problema más grande es que la gente quiere seguir al hombre no a Cristo o sea los católicos por eso tienen al Papa y a la Virgen de Guadalupe y al santo de esto y al santo del otro nosotros tenemos a Jesucristo nuestro Redentor nosotros seguimos todo eso vemos el versículo 7 y luego aquí llegamos al versículo 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre o sea nos da 7 versículos antes del 8 entonces el 8 no es un versículo así de más al azar sino nos da una fundación nos da un pilar de doctrinas o sea permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los afligidos como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honoroso en todo es en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla más a los fornicarios y a los adulteros juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis porque el dijo no te dejaré ni te zamparé de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe considerando cual haya sido el éxito de su conducta o sea yo estoy completamente convencido que Dios sabía que estas cosas son las que iban a atacar el mundo muchas más pero esta es una fundación o una una base muy importante y luego dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre o sea todo esto Él lo estableció no va a cambiar no debe de cambiar pero desafortunadamente hoy lo hemos cambiado o sea y podría haber puesto más énfasis y tiempo en todas las cosas que el mundo sigue cambiando pero la realidad es que vamos a enfocarnos en lo que Dios nos hizo porque entonces con eso podemos realmente ver que es lo que está cambiando y decir sabes que eso no compagina con la palabra de Dios yo no voy a cambiar mi casa va a servir a Jesús mi casa va a servir a Dios pero es que es que un hombre se puede casar con otro hombre no en mi casa no en nuestra iglesia no de acuerdo a la palabra de Dios es que ese ese pastor habló mal de las religiones falsas deberíamos de pararlo vamos a hacer una ley no dejo de predicar la palabra de Dios existen países hoy donde no dejan no dejan predicar la palabra de Dios y mi oración como dice ahí es que hay que existan hombres dispuestos a romper esa ley y predicar la palabra de Dios entonces vamos a a recordar siempre que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre tenemos esa confianza en la eternidad que Él nos da por su sangre vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificados a tu nombre gracias Padre por la oportunidad de poder predicar gracias por permitirme tener suficiente lengua para poder acabar este este sermón te pido que nos recuerdes que tú eres eterno eterno que tú eres el todopoderoso y que tenemos una promesa más gloriosa más hermosa de la que de la cual estamos viviendo aquí en esta vida pero también tenemos la certeza de que si vivimos de acuerdo a tus mandamientos y a tus estatutos también tenemos la bendición en esta vida la bendición que el mundo no entiende porque nosotros vivimos contentos y apreciamos lo que tenemos y lo que no tenemos te pido que estés con todos nosotros esta semana en nombre de jesucristo amén gracias